Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? Ahora aquí estamos con Vladimir Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que os dejo las maestras y las runas en la descripción. Y bueno, vamos a ver qué tal. Nos está controlando un chogaz, qué guay. Qué divertido. Uf, y un Graves hungry. Hay que tener cuidado con eso, que el cabrón mete un huevo. Graves es de estos personajes que te gankan y se hace casi kill, ¿eh? Y si no, no kill te gasta todo. All in. Nada de exploración, ¿qué haces? Dijo, dice un chaval que lo saludes. Te llamo a Tobias Agnone. Ya le he saludado. Lo saludo de antes. Un saludo a Nason. Te lo saludo de también, saludo. Un saludo, Pancake. Que le dejas de pedir, le dicen, jodir, todos estos, saludos, saludos, saludos. Dios, ya hasta os piden saludos a vosotros, me cago en la puta. No, es que no. No, hostia. Es en plan que hagamos nosotros el saludo como antes. No, no, que hagamos nosotros el saludo como antes. Ha sido la polla, tío. Vale. Pango está en directo. Ojo, ojo, ojo. Aquí estoy. Bueno, están van a venir el baile. Vladimir, por favor, mirad, mirad, por favor. Joder, subsexy. Pia. Por, al disco hay un hecho invade. What the fuck? No, un blitz, no puede ser No, 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 no lo matamos Ya empezamos, tío, de verdad, que asco lo tengo al blitz Ay, señor Todos le tenemos asco a ese tipo Yo no Yo lo tengo al 5, ¿sabes? Que es lo peor En serio Y yo Yo la tengo al 5 con la skin esta de... Que salió con las arcade Uh, casi me ha tochado Está jodido, nuestro amigo Chavo, ¿sabes lo que es el...? ¿Sabes lo que es el...? Silencio ¿Qué? Bueno, te has quedado callado, ¿no? El coche Se está saludando los coches Si bien ni está en directo, ahora vamos a pasar Guau Muy bien Pa' toquemela por más que nada, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no Madre mía ¿Lol? Le acaba de hacer una prediction Le acaba de hacer una prediction Panda Se ha vuelto buena Se ha vuelto buena Se ha vuelto buena Se la hago puta Huevo Se la cago Se ha vuelto buena Y la otra bien Dile Se la gilipollas Y le hice bien Vamos, no me jodas Una mierda Que te peten Te salve Y tú me tratas así Más bien Es mi madre Es mi madre Dios Pues es difícil matar un Cho'gath, ¿eh? Si, pero es que le empezó a A joder el Linear desde el principio Y ya Está jodido ahí Metió en torre Espérate, no tengo para curar No tengo para curar No tengo para curar Que la broma Que la broma Que la broma No voy a gastar el TP Os voy a bajar un poco No tengo mana, así que No dejes que te hallarre Porque Mueres Ah, que yo le dejo que me agarro Ush, me asustaste Me asustaste Me asustaste Me asustaste Dope, tío Que dope Va a dopa el chaval Y es lo que hay Pa' mi, pa' mi Mira, dope, me cago en mi Pero algo tiene que ser el nombre del chaval, ¿eh? Hago publicidad ¿Qué tal el mid contra Kata? Oh, buena Justo miro Está quedando bien, ¿eh? Está saliendo ahí Grabadito, ¿eh? Cuidado No 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 Vale, bien Ha hecho flash Chocando flash, ¿eh? Vale, bien Ha hecho flash Chocando flash, ¿eh? Voy a guardar acá Cuidado Le debe estar pidiendo ayuda a Grips ahora seguro Vale, está en bot, ¿no? Vale, perfecto Está en bot, ¿no? Perfecto Pero ya se fue Vale, va a ser Ok ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Súper bajo, se te escucha loco Siiii Va, ya tengo botella Va, se acaba de tirar de TP Voy, eh Santador Olímpico Pues veis lo que se cura el cabrón Hostia Uy Hostia, viene, mira, no Hasta aquí hay Raves Es Rave, sin que Raves Aaaaaah ¿Qué? Me quería hacer el KS Yo Igual he dicho A Y no muere, enserio Ah, vale Vale, no tiene ulti Kata es también ¿Has visto el menudo fail de Flash ahí? Quería empotrarlo, tío Y la empotraste, eh No Si, no, no, no Lo que pasa es que me ha salido mal ahí ¿Qué querías, empotrarlo más para atrás? ¡Vamos! Viene Kata, ¿no? Me has dicho Sí, sí, va Kata Vale, vale Ok, no tiene ulti Pero hacemos, hacemos Sí Voy volando ya Ahí está No, vete a full, eh Yo sudo porque tiene ulti Ah, no, que no te jodes Yo también soy rinipollas ¿Qué cabrón? Se la ha quedado Buena, loco Creí que me la había quedado yo con la Una duda ¿Tengo que hacerme full tank o puedo hacerme tank AP? Vale Hazte full AP, ya Si esto está ganado Si vamos 10-0 Hazte full AP Yo que ver una Kata, tío Me asusto que flipas, tío Tengo uno ulti Me cago, tío Cuidado por aquí Que pueda bien Dope, te vas a hacer AP Hazte full AP, por favor Un poco No, no, un poco no No seas pushy No seas pushy Please No seas pushy No seas pushy ¿Está este? ¡Saltador olímpico! ¡Aaah! ¡China, avioneta! ¡Mira como velo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué cojones? Es que el AK ha dicho ¡Panda ha sido perfecto! ¡Aaah! Ese es setup, eh Voy a dar un par de barro Tengo dos mil de pasta ¡Me la piro! Y hago es el que grita Y hago es el que grita Gritamos todos Hay que ser argollo ¡Tú hay que más! ¡Soy una graneta! ¡Mira como vuelo! ¡El solo viene a pagar toda la puta canción ¡Mi mierda! ¡Está quedando la canción ¡Aaah! Tengo agua, eh Tiro el TP Vamos a apagar en el torre I have a pen I have a Apple I have a Apple Flitz está en la Y se me fue Jejeje Los petitos Mierda Cago en la puta Bueno, ya tengo ulti Ope Voy a guardar acá Ten cuidado que te agarra ¿Qué? Ope en el I have a Apple Que la canción esa es tu de la temporada Que te va a agarrar hijo No No, que flash Y con la puta Que te mueras De la canción de a Builder King o a Whataf ¿El Burger King dice? ¿Has dicho Burger King? 병 Que nubias en sitios, tío Dios, what the fuck? OOOOOOOH Soy una avioneta Mira como vuelo Yo me piro, que como me vengan me destrozan Sucurre, socurre Yo también Te vas No, menos CD Vámonos Mira, vienen, 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 que le tiro la pompa La pistola está muy mala Si está muy buena, está muy mala Es que me elogiaron Y cuando pasa eso Es que me elogiaron Cuando pasa eso me vuelvo mala ¿Qué ha pasado en el coche? Tú siempre eres mala Ayyyyy Yo sé que no Para que me invitas a tus partidas Así que Ooooo Te ha dicho eh, Rago Ahí me ha dado eh, ahí me ha dado Me quito corazoncito Me lo colonizo Es ese top eh Te voy a ir choco hasta lo mejor eh Te voy a ir choco hasta lo mejor eh Te voy a ir choco hasta lo mejor eh Si, viene, viene No sé donde coño está Tu normal Boom No, no, no No, no, no Pues nada pues, pucha a full El que grita in puto gomin es gago El que grita in puto gomin es gago Es que grita in puto gomin es gago Eso no, ahí estoy quedando Paa mi el Raqq Ostia Voy allá, voy allá Salva, corre, corre Ayuda Me merezco vivir con lo que acabo de hacer Mierda, ya lo ha quedado grabado tío What the fuck De hecho, es que tampoco me enteras Como es posible Digamos que maté al Blitzkran, me escapé Robé el Nashor, digo al Raqq Me escapé Y gracias a ella Ohhhh Hay que dar derechos de autor Entonces ya no la reportamos como siempre, ¿no? Hoy no Yo no Ay, que orgullo Hoy no, mañana Mañana Me la voy a mid eh Lo voy a repetir todo muy bien Uh, mira chogaz Uh, déjame a chogaz Déjamelo papi Nanananana Estoy yendo eh, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo No, no, no Mira, a mí ya el gollón se nos entiende Igual Pues acaso Coño ¿Qué haces aquí? Bye No, no, no Voy a bot Voy a bot Voy a bot I'm puto coming No, por aquí no Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ahí Flor Uy, ahí Flor Salto eh, Zac Vale Yo también salto Pero a mi manera Ay, no puedo Qué asco Qué hago Ay dios No puedo, joder Yo creí que manteniendo la La E podría Uh, mirale No, argol No, cero Es maiteo Venga ya chaval Pero cago corriendo para allá Y hasta recuperar mi vida se ha dicho Guay Perra Guay, que hace aquí chocas tío Qué mal lo he hecho ahí tío Cómo corre la jodía eh Hay una avioneta Mira como vuelo Ay mire Ya así es Ya quedamos иль gol igual Jajajajaja Pero que aporte ya Espero que estos arcamos no sean así Solo que maldito lo mas lo cruzaron Chicos romped alguna torre o botó mierda Pam pum 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 plus pum allen Muerto Así va P Pasiva AHHH Te salvo Jajajaja Dios Aguante Me NOOO Jajajaja Yo soy la Cockreet Ajos Mo me ha eh matado fundy son unos putos mira VAMONOS se lo queda el otro toma es que no quita nada la ulti de Aurelio en el nivel 1 le tiro la ulti que hija de mierda hice no hay me metio por no porque le ha dado con la w a blitz que le daba un basico pero tia pero tia un basico es que es eso que le da blitz con la w y todo ay dios mio te hace valor te hace valor que coño tiene el chaval este de mierda no se pelear contra un manco tiene ui te da una paliza esta quedando grabado uuuh mirad que proazo como controla voy a caer aacia ahi kuidao hay tablitz cuidao que esta quizá esta Grace y el otro y chocas voy a guardear por acá no, ya está guardeado dios, lo único que me hablo de Zack es que tengo que quitar la cámara para poder mirá, 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 cata, cata hay un puto conmín, hay un puto conmín ojo, eso no lo salta que asco, yo quería que lo saltaba no estaba rica la pared voy a ella otra vez ahora ralentizo me voy a jugar con cabeza y no con la de abajo eh, Gago acaban de decir me imagino a Dope la pasa rápido a Dope con los órganos con la burla del vídeo que dice che, guau, guau no sé qué coño es que dejan de leer comentarios y juega a ver, espera, dime quién ha hecho ese comentario que me enteré yo que le quería meter muere, muere ya, pero se me ha dicho que lo lea guau, guau, guau guau y no muere, tío que me estás contando está en mi cuadra, chicos está en mi cuadra no me queda una puta kill con el mierda de acá este bueno, este está muerto mira, mira, mira la escoba, macho, ¿cómo pasó la escoba? la escoba, macho, ¿cómo pasó la escoba? y ya mi flash era malo el de Graves es que ratero pa' mi, el lobete no, chogaz, no no, cheno, va lo, lo, le han botrado le han botrado la ley que no va, que no va, que no va cada una es es este dragón me gusta luego corro más hay flanks que no no ¿Te acabo de poner un comentario que me ha hecho gracia y no es tuyo? ¿Es para Dope? A ver, espera. Ay dios mio. Dime por favor que no vas a leer el comentario que acabo de leer yo ahora mismo. Lo leo, lo leo. Dope con un orgasmo gritando. Pum baby, toma ya. Hija de puta me ha jodido ese. Es demasiado bueno, voy cago. ¿Soy yo o todos mis comentarios sobre mi voz es sobre orgasmos? ¿Es que? Hombre, es que. Hombre, es que hago demasiado bien el de soy una vineta, mira como vuelo. No, no, para ya, para ya. ¿Quieres que os reporte ustedes? Me mataron, ¿ves? Mira los comentarios, tío, de verdad. Joder, los putos pájaros, coño. Me está reventando el orto, tío. Dios. Argoyo, te imaginas que mañana. Tien, aguanta. Argoyo, imagínate que mañana recibo en el email. Joder, yo me como todos los flashes, tío. Un remix de una hora, yo diciendo, soy una avioneta. Mira como. Ojalá, o sea, mi sueño. Cago. ¿Queréis dejar de hablar de gilipodes y hablar del puto gameplay? Jajajajaja. ¿Qué pasa en tonal? Tienes que son demasiado buenos, tío. Mira los comentarios, de verdad. Son buenos, son buenos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos. Chiros. Hija de puta, lo que me ha metido era muy perra. Joder, tío. Tenía la W y tal, eh, mal le he dado, pero, tío, es que boost, tío. Tío, tío, era ulti. Me cago en la puta. Encima es que la ulti hace heridas graves. Vanda, es que mira que distancia pilla esto. Voy a pillar buena esquina. Uiii. Más ya hago esta distancia para mí. Pum, pam, 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 pam. No veiiiiiit. Aguanta, aguanta, aguanta. Se rendía. Se rendía. Salen, y ya está. No, no. ¡Bum! Coño, pero... Piden a por mi Puto zonias de que cata eh, a mi me esta jodiendo bastante Estoy yendo a zack, 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 hay un puto comien, hay puto comien No tengo CP, no, ya lo se, lo he pensado tranquilo y no Es el poder de cata macho, es que no hace nada Y yo no se que hacer me mata prie Es mirar mi agabo No, es que jode que esto no te ha pasado a la pared coño Gracias por el sap dado Estoy jugando hasta mal ya tío Vas a terminar esta partida eh, la mierda Dicen que yo se, yo se el unico que llega de ver a panda Si llega algo lo hemos visto ya, no? No lo has visto nunca De ver de aquí Osea de ver tu cae Caras Al calculate No lo has visto Y qué raro Jala Tu nada Que raro Si Digue Ya uuuh mira que maja vas a saltar sirenita uuuh no te apuntaste siempre fallo eso ahi hice eso porque digo que me revienta porque yo me hice agua yo me hice agüita dale ya dale 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 yo un dia hice que un compañero mio flashease he baiteado ahi que la puedo saltar encima eh hijo de puta diego por la cuna que mierda joder cuanto flash me puedo lanzar encima de ellos aun eh no espera espera si venga baja por el rio por el rio que estoy yendo si venga la sirenita por el rio no venga no venga pues malvado que mierda de baile se van a matar esto es buena toma de tp gracias por el ks después de flashear me va un poco traslo metiéndole la de primero y todo va a irme a hacer mira viene kata va tenia que haber hecho tp en top no sabia a que iba a ir bueno es que no esta shokat a uno de vida literalmente joder y voy jugandolo nooo gracias me salve dios puto saltos que se hace tienen ward como me de salvaje a todo lo soy cientifico pero venga coño ya dios mio este blitz su puta madre me la piro Yo lo único malo de Thak que le veo es que tengo que ponerme la cámara esta, móvil con razón. Joder, se me acaba de romper el este izquierdo, el casco izquierdo, que mierda tío. Mira, mira, salto olímpico, salto olímpico, salto olímpico, salto olímpico. Vale, yo he pusheado todo, ¿vale? Sigo pusheando todo, eh. Joder, macho. Venga, ya. El efecto chogas de mierda, macho. Yo estoy pusheando, ¿vale? No. Dios, que me ha pillado Blitzka en el aire. Vamos a empezar a jugar con cabeza, chicos. Ya me acordaba que he jugado a Thak, pero es que ahora ya no se que voy a lanzarme. Mirad como va el... Mirad como va el Varus. Patanás. Que mal rollo. Por aquí no te quiero ver más. Y Katarina que ha empezado... Lo peor es que Katarina ha empezado a 0-4. Casi más de lo mismo. Bueno, rompo esta al menos, eh. Sí, sí, que ellos sigan ahí, ya ves tú. Coño, vale. Sí, sí, sí. Yo sí que sigan aquí. Que mata a la mía, tío. No. Los mato. Volando. Joder, en serio, tío. Qué asco. Puta mierda de Malmortius, tío. De Graves. Me ha jodido el Malmortius, tío. No me lo esperaba. Venga, Blitzkan. Ya puedes correr. Puta Malmortius, tío. Ay, no. No, no hace falta. Venga, por favor. Un momentito. Me voy a poner estos cascos, porque son jodidosos. Qué putada, tío. Me explotó a la izquierda, tío. . Ah, si ha sonado mal, que ser tio. C***ún. Que le ha mal... Que si ha sonado mal! ¿Qué? UUiyu. Respetue. Sí me respeté. Ah, vale, por este. Hay! Es que mira que distancia Dios que mierda Un momentito porque se he bajado Por la puta Nuevos cascos tío Dios que mierda Tres en top por favor Pusadme Si si eso hago Estoy tranquilo La tiráis Espero que van a venir para acá Y van a ir por ahí Pero la tiráis Si os vais No, 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 no He puesto a tirar de todo Voy con supernova aquí Voy, 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 voy Todas las ilusiones depositadas en mi vida Y encima salen dragones de viento Que perra eh Cuidado eh Venga Es que joder Que asco Dan tío En serio Van a hacer que juguemos bien Que juguemos concentraditos Que asquito Dan tío Me va a pearme el cetro Pero ya mismo Y no va a hacer que juguemos concentrados Joder Tus suscriptores seguro Porque los comentarios que ponen son la puta Pogia tío Coño Que le dejan de ser Que pesa el otro Macho Son demasiado buenos Tío Cuentan cada cosita A ver Esto me sirve Oye como es nivel 17 ¿Por qué no te deis? No sé Parmeo Chicos Hay aquí un War Podría hacer TP Pero AGF Un Vladi para romper El solo El inhibi Pues como de Tengo TP Vale chicos Vamos a jugar ya Ven Vamos a ir todos juntos Y a reventar Si vamos todos juntos No lo que tenemos que hacer Es ir pusheando las lin Coño Mid 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 No podéis ir No podéis ir Yo es que yo he tirado Me cago en la puta Yo creí que Backearían Y la puta Kata Se ha puesto a romper No la tiran Yo ya tiraba el TP Duro que a la Kata No me la hago Con lo mal que ha empezado Pushear 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 A full A full Vale Yo ya me he pido Va a Graveshato Ok Ok Kata Ven Cuidado Coño Está bled acá Ah está mal por culo No Coño Tío No tío No tío No tío No tío Culpa No tío Joder me lo quería quedar yo con la Q Que mierda Que mierda Que mierda tío Podéis acabar la partida Ya 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 Tranquil Por lo menos ya dos inhibidores Buena Coño las torres Parar ya Que demasiada amor tío Estaban demasiado No tío No tío No tío Dale Gravesh Y Kata Yo diría de irme Si Yo te curo Adiós Ay avisa eso No ulti esa no me la esperaba Amiga Que mierda No me esperaba tu ulti Joder No me esperaba tu ulti Avisa Cuando vayas a hacer esas cosas Avisa Corre Sirenita Corre Voy voy Pero Tenías flash ¿Por qué has vuelto? Si tenías flash Podías solo tirar aquí y ya está Y te ibas No sabía Que cojones Ay que troll Eso es una trollasa eh Hago lo que puedo Ella Yo creo que ella se hace un flash niña Y no sabe ni como la ha hecho Yo creo que ella se flasheaba por flashearse Y se hace un flash niña No yo sabía lo que ha sido Avisa como tu eres Porque todos me hacen culi Es que digo Va ya se salva Y dice tiene flash se salva Y de repente vuelve Para que le den de hostia Y se hace un flash como pero adelante Y ya está Que vacilona Esa saca así el dedito Que no me matais Ya Tiene un topía la blister Pero no tenía walk para poner tío que asco para para la para 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 y yo lo habito yo lo en su traston El expound de la ulti de este tío cuanto dura Joder, como tralentiza esa mierda Que perra Voy, eh Ay, coño, avisa No, avisa Me cago en todo, ya tiene el plaza Sac, saco, vete de ahí Bueno, que mira, vid Me he vuelto loco, me he vuelto loco No me jodas, tío Que asco de cata, coño Muérete, perra Tío, que asco con los flashes, tío Me los como yo todos Ahí está, encima de mi tío Dope Topecito Teleport, 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 teleport Sí, tranquilo No ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa ahí? Bueno Me he ido a posicionar Puto chaval, es enorme Es que está en todo el medio, macho Por favor, chicos No ganéis en mi ilusión Hacer la bola gigante Sí, 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 venga Vayne, no termines, eh Vayne, no termines Pero cámbiate las botas Cámbiate las botas A las de velocidad De movi... Eh, ahí, ahí A ver, venga, va, va, va Vamos a ver la bola gigante Vayne, quédate con él Por ahí, por esa zona Para terminar ya cuando lo haga Vamos, Vayne, vamos Esperate, segundo intenta No te pases tanto, cabrón Ay, qué bueno Chao, mantente dentro, tío Yo todo... Ay, no tengo TP, que mierda Pues nada, yo no termino ahí Hazte la E ahora Hazte, sí, hazte la E ya, hazte la E ya, eh Casi No, 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 no Aún puede, no Que es lo bueno de la pasiva, ¿no? ¡Sos jodas! ¡Waah! ¡TUBIJ! ¡Vámonos! 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 Ya está, yo feliz ¡Acaba! Y él también ¡Acaba! ¡Otro básico, otro básico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenas chicos, buenas Ya sois Si os ha gustado Like, si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido En Play Y hasta el siguiente Bye Chao, chicos Joder, puta orgullo Bye Siempre Hasta luego Joder Bye 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 Gracias.